Bienvenidos a Romelina lo explica todo, por esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de junio, segunda parte, así que empecemos. Si quieren ver la primera parte de este video por favor vayan a la i y ahí les voy a dejar el link para que puedan ver los otros tres libros que leí en junio, que en total fueron seis, ahorita les voy a hablar de otros tres, pero bueno en ese video les conté el por qué hice esta división. Tan solo antes de empezar los quiero invitar a que me sigan en Instagram para que allá se puedan enterar de todas las noticias, las novedades, las cosas que estoy leyendo en el momento en el que lo estoy haciendo, siempre estoy hablando de los libros que encuentro en alguna librería o de lo que pido, que compro yo, bueno estando ahorita encerrado todas mis compras online, o si también, bueno lo que estoy leyendo, lo que pienso en ese momento del libro, recetas, muchísima comida y muchísimas cosas también de acuarela, vayan a seguirme a Instagram para que ya pronto lleguemos a los mil seguidores. Y ahora sí vamos a empezar con los libros que leímos, bueno la segunda parte de lo que leímos en junio, y voy a empezar con Literary Witches, que es un libro que en español, yo lo vi primero en español y por eso fue que lo quería comprar, aquí les voy a dejar la portada, desde que vi la portada el libro me enamoró y cuando vi de qué se trataba pues me gustó más, pero nunca lo compré porque estaba un poco caro en México, bueno un poco caro pensando en que no es un libro que, o sea me emocionaba, pero no era como que ya, era una lectura que tuviera que hacer ya en este momento, que no podía ya esperar más, y por eso fue que nunca nunca lo compraba, pero de repente vi que estaba la versión, me parece que es la versión estadounidense en Amazon, por un precio muy económico, me costó como 120 pesos, y pues ya dije lo voy a leer en inglés, y al final de cuentas pues es el mismo contenido, solamente que obviamente en otro idioma y con otra presentación, así a primera vista sí les puedo decir que es un libro un poco más pequeño, porque el libro que sacaron en México es un poco más grande, lo que sí es que este tiene pasta dura, entonces bueno eso es un plus, y la portada es completamente diferente, vean el lomo, pero en sí creo que por adentro es igual la presentación que trae el libro, ya dentro todo es diseño editorial y eso me parece que pues es muy muy parecido al que se editó aquí en México, y ahora sí ya hablando de lo que se trata este libro, aquí podríamos encontrar un compendio de diferentes escritoras, que conjuraron hechizos por medio de la palabra escrita, obviamente estamos hablando de magia simbólica, nos quieren presentar en este libro como estas autoras a través de sus escritos y experiencias, llevando así un poco más como todo este rollo de la bruja, pero más como del lado espiritual, porque estas autoras supieron cómo manejar su inspiración, cómo ordenar todas las cosas para crear libros magníficos, que se han conocido muchos a lo largo de la historia, otros no tantos, y es por eso que en este libro a través de hermosas ilustraciones y poemas, que hacen mucha referencia a los trabajos de cada una de las autoras que son aquí nombradas, nos van presentando a cada una, en el índice podemos encontrar que es una larga lista de autoras, las cuales nos van a dejar conocer por medio de estas páginas, unas como les digo ya muy conocidas en la historia, pero también otras contemporáneas que la verdad yo no conocía y no ubicaba. Me gusta mucho que el libro tome este punto de partida de las brujas, porque en tiempos antiguos las mujeres siempre han tenido problemas para que se les reconozca su sabiduría y sus virtudes, y sus, bueno, las cosas que ellas pueden hacer, al igual que los hombres, siempre han tenido como esta etiqueta de que cuando existía una curandera, científicas, artistas, escritoras, por ejercer una carrera y tomar decisiones como no tener hijos, o no crear una familia, o simplemente por ser y pensar diferente. Por eso es que la palabra bruja ha tenido por mucho tiempo connotaciones negativas, y me gustó mucho como este libro reivindica esa palabra, al igual que en el libro que les conté en el video, en la primera parte de estas lecturas, como esas brujas morenas nos dejan conocer como este otro lado de toda esa tradición. Bueno, este libro hace algo parecido, nos trae, nos deja ver el lado bueno, nos deja ver a las brujas por lo bueno que son, no por cómo las ha juzgado la sociedad por tanto, tanto tiempo, obviamente hablando del mundo literario. Y a través de sus palabras nos deja imaginar mucho de cómo era la fuerza femenina y mística de cada una de las mujeres que son mencionadas aquí. El libro se compone en cada uno de los perfiles de las autoras por cuatro elementos básicos. Primero se hace una presentación de la autora, por ejemplo, aquí nos van a hablar de Emily Bronte. El primer elemento que vamos a tener a la vista es la ilustración, que son maravillosas. El libro está ilustrado por Kathy Horan y de verdad que las ilustraciones son magníficas. Después vamos a tener este primer texto, que es donde de forma poética la autora nos va a dejar conocer muchas características de la autora de la que se nos está hablando, en este caso de Emily Bronte, y también características y referencias de muchas obras de esta escritora. Luego aquí, en esta parte de abajo, en este pequeño párrafo, es el tercer elemento donde nos van a contar una breve biografía con lo más importante de la autora, ya sea de su vida o de las cosas que tuvo que pasar para poder ser escritora, características también del entorno en el que creció, el año en el que nació, como en qué época vivió. Todo eso, de una forma muy comprimida, lo vamos a poder leer en este pequeño párrafo. Y el cuarto elemento, tenemos en estas pequeñas líneas los libros que se nos recomienda leer para empezar con la autora, o las cosas que resaltan más de su bibliografía, por dónde empezar, qué leer, qué tipo de lecturas nos pueden llamar la atención. Aquí nos van a dar una serie de recomendaciones. E incluso también en esta parte nos van a mencionar a veces de las traducciones que se han hecho de estas autoras, que por ejemplo hay una autora japonesa que casi no se ha traducido ni siquiera a inglés. Entonces, bueno, aquí nos van a poner qué libros ya están traducidos, cuáles no, si tenemos ya la suerte de poderlos encontrar en el idioma inglés. Obviamente estoy hablando de inglés porque el libro es una edición de Estados Unidos. No sé si venga esto cambiado para la edición en español, que vengan de traducciones en español de estas autoras, pero bueno, eso es lo que se maneja en este libro. La verdad, el libro me ha gustado mucho. Si les soy sincera, gracias a este libro por su culpa. Mi lista de wishlist ha crecido inmensamente porque sí, yo ya conocía a muchas autoras que venían aquí referenciadas en el libro como Emily Bronte, Shirley Jackson, Sylvia Plath, a quién más conocía, Emily Dickinson, a Angela Carter, a Virginia Woolf. Bueno, trae muchas autoras que para mí ya eran conocidas, pero también trae muchísimas que yo para nada, de verdad, que ni siquiera ni tantito de que por ahí las hubiera escuchado. Entonces sí trae muchas cosas por descubrir de nuevas autoras en el libro. En mi caso, las autoras que descubrí fue Sora, Neil Hurston, a Sandra Cisneros y a Eileen Shang. Fueron como las que más llamaron mi atención y ahorita ya tengo muchísimos de sus libros pendientes en mi wishlist. El único pero que yo le pongo al libro es la brevedad con que se nos presentan a las autoras, porque en serio es muy poco lo que se nos cuentan de ellas. Y yo me quedé con ganas de saber más y por lo que ahorita les mostré de los párrafos, es súper poquito lo que se nos habla. Aún así el libro es buenísimo para, como ya dije, descubrir nuevos nombres y también joyas literarias. Solamente tengan cuidado si es que lo leen en inglés, como hice yo. Y es que la parte donde se nos habla de las autoras de una forma poética tiene palabras un poco difíciles, por lo menos fueron difíciles para mi nivel de inglés. Así que justamente en esa parte del perfil sí batallaba un poco y tenía que buscar algunas palabras en el diccionario porque no me hacía mucho sentido con lo que yo tengo en la cabeza de mi inglés ya aprendido. Pero bueno, le atribuyo esto a que es como poemas, son poemas que pues como saben ustedes la poesía a veces utiliza un poco de palabras más rebuscadas, no tan conocidas. Y bueno, solamente ese dato de si lo leen en inglés. Si quieren ver un poco más de las ilustraciones les muestro. Y es que de verdad me gustaron muchísimo. Dejen, les muestro mi favorita. Que es de esta autora que se llama Mirabai. Es una autora hindú que yo la verdad no conocía. Pero vean nada más este retrato. Me gustó muchísimo. Creo que sí es de mis favoritos. Pero bueno, como les digo, si tienen ustedes la duda de si este libro o no valía la pena yo la verdad sí lo recomiendo mucho. Y bueno, es todo lo que tengo que decir. Y para el segundo que les voy a contar en este video es de Botchan. Les voy a dejar por acá la portada. Es del autor Natsume Soseki. Este libro no lo tengo en físico porque lo escuché en audiolibro, en Storytel. Decidí escucharlo mejor porque la verdad estos libros son un poco caros. Están editados en español por la editorial Impedimenta. Y por eso es que no me había decidido allá leerlos. Porque pues sí, representan un gasto de un libro que yo no estoy tan segura si me iba a gustar o no. Y por eso es que siempre los dejaba. Pero cuando vi que estaban en esta plataforma, pues decidí darles la oportunidad. Porque bueno, pues ya estaban ahí. Y así que había que aprovechar. Este es un libro escrito en 1906. Es de un escritor japonés. Y nos narra la historia de un joven Tokyota muy cabezadura. Él también es necio y muy pagado de sí mismo. O sea, se cree como a veces mucho, es muy presumido. Y ve a todos como hacia abajo. Bueno, él entra a estudiar a una escuela para ser maestro. Porque no sabe muy bien qué hacer con su vida. Y de repente pues ya decide que este va a ser como su profesión. Y después de que termina sus estudios. Es mandado a trabajar a una isla muy lejos de la ciudad. Para que sea el maestro de una escuela rural. En esta nueva escuela se va a enfrentar a una clase de chicos muy irrespetuosos. Y también algo confianzudos. Que le van a hacer la vida muy imposible. Al igual que sus colegas, otros maestros con más antigüedad que también trabajan en esta escuela. Pues se la va a pasar peleando con ellos por distintas razones. Tengo un par de sentimientos encontrados con este libro. Porque la verdad yo esperaba mucho de él. Y creí que me iba a gustar muchísimo. Pero no fue así. Para empezar simplemente no soportaba al protagonista. Era un muchacho muy inmaduro. Que actúa de una forma tan precipitada. O sea no piensa nada de lo que hace. Y como el libro lo narra él. Pues la forma en que se expresaba. Y su razonamiento. Sus análisis de lo que está pasando alrededor. Me estresaban muchísimo. He leído muchas de las críticas y comentarios de este libro. Sobre todo en Goodreads. De que este libro es una carcajada. Garantizada. Y en mi caso no fue así. Yo la verdad lo leí con muy buenas intenciones. Bueno lo escuché con todas las intenciones. De pasar un buen rato. Y simplemente no pasó eso conmigo. No sé. No hicimos click. Y no sé si fue porque fue que lo escuché en audiolibro. Ya que todo estaba narrado por una persona española. Tal vez por eso no logré conectar. Porque no dejaba de pensar en el acento del narrador. Que ustedes saben. Pues los españoles tienen un acento muy muy marcado. Y a veces no sé. Como que eso me distraía mucho. Aparte de que la traducción también tiene muchísimos regionalismos españoles. Que como que en mí. No sé. A mí me sacaban un poco de la lectura. Me distraía mucho todo. Todo esta cosa. Que todo estaba como. Toda la traducción es como muy muy española. Y pues yo como latinoamericana. Como que no hacía click con las palabras. Y la forma en que estaba narrado. Lo que sí me gustó mucho. Fue como vemos todas las costumbres en Japón. Por ejemplo el momento de viajar. Así como también las vestimentas. O la comida típica de esos tiempos. Y también como se describe la sociedad. Tanto en el entorno rural. Como en la ciudad. Otra cosa que sí me gustó del libro. Es que incluye también. Un texto introductorio. Para empezar a conocer un poco al autor. Antes de leer la novela. Y aquí nos cuentan mucho. De por qué del estilo de este autor. De Soseki. Y también como lo que representa. Para los japoneses. Para la sociedad. Y bueno. Ahí nos hablan mucho de. Por qué el estilo de Soseki. Es importante para los japoneses. Creo que entiendo mucho de lo que. O sea por eso es que. Le quiero dar otra oportunidad al autor. Por lo que leí. Bueno lo que escuché. En ese texto introductorio. De verdad me parece muy interesante. Y quiero intentar otra vez. Con este autor. Pero ahora en forma física. Porque siento que. En audiolibro. Si como que. Ese fue el problema. Eso fue por lo que no me gustó. Pero bueno. Esperemos que pronto. Me caiga algún otro. Otro libro de él. Para ver ahora. Cuál sería mi opinión. Ya en físico. Y me gustaría decirles más de este libro. Pero es que de verdad. Como que me dejó como muy. Insatisfecha. Como decepcionada. No sé. No sé. No era nada de lo que yo esperaba. Le puse tres estrellas. En Goodreads. Y la verdad es un libro muy cortito. Cuando lees en físico. Tiene como 240 páginas. Entonces se te va muy rápido. También escuchándolo. Se me fue muy rápido. Pero no sé. La verdad. Como que todavía no tengo. Una opinión muy clara de este autor. Como les digo. Tendría que leerlo en físico. Para ser más justa con mis palabras. Y ya para terminar con las lecturas del mes de junio. Les voy a hablar de mi otra lectura. Que fue. El retorno del rey. De Tolkien. Ya saben que estoy leyendo esta edición gigantesca. Y para esta tercera parte. El libro. O sea. Leí desde la página 805. Hasta la 1123. Esas son las páginas que comprende. Este tercer título. En esta tercera y última parte. De la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno. Ya se cierra la historia. Y aquí vamos a tener. Bueno. Vamos a conocer diferentes sucesos. Que seguramente. Muchos de ustedes ya conocen. Si ya vieron las películas. Así que espero que esto no sea un spoiler. Si no. Pues saltate esta parte. Pero bueno. Aquí vamos. En esta parte del libro. Vamos a conocer. La batalla. De los campos de Pelé. A las afueras de Minasirith. En donde nuestra querida Eowyn. Guerrea como toda una diosa. Me hizo pensar un poco en las Targaryen. Pero de una forma más realista. Pero bueno. Eso es lo que vamos a empezar viendo en este libro. También vamos a tener. Como Aragorn trae a la guerra. Un ejército de espíritus condenados. Para poder salvar esta batalla. Y poder también ser coronado como rey de Gondor. También vamos a ver. El ataque a las puertas negras en Mordor. Frodo intentando destruir el anillo. Dentro del monte del destino. Y pues la inminente muerte de Gollum. El desquiciado Gollum. Que está obsesionado por también el anillo. Bueno. Son muchas cosas las que ocurren obviamente en esta última parte. Pero sin duda mis dos capítulos favoritos. Fueron los dos últimos. Uno de estos capítulos. Es el saneamiento de la comarca. Y este capítulo me gustó muchísimo. Porque nos cuenta algo que nunca vimos en la película. Y es como todo lo que pasó en la comarca. Las cosas no fueron tan bien como nos hacen creer en la adaptación. Y bueno. Eso me gustó mucho del capítulo. Es un capítulo. Obviamente todo pasa en un capítulo. Y todo va muy rápido. Pero nos cuentan muchas cosas. Y te hacen ver a los hobbits de una forma muy muy diferente. Así que me gustó mucho esa parte. Y la última. Justamente el último capítulo. Y el otro que también me encantó. Fue los puertos grises. Y bueno. En este capítulo. La verdad sentí un hueco en el corazón. Porque es la despedida de Frodo y Gandalf. Bueno. Que dejan la Tierra Media. Para irse al mundo de los elfos. Tengo que leer el filmarilión. Para entender muy bien. Como toda esta cosa de ese mundo del más allá. Hacia donde van los elfos. A vivir la vida eterna. Bueno. Ese capítulo la verdad me dejó muy triste. Sabía que iba a pasar. Porque digo. Ya he visto la película mil veces. Y sé que esto pasa. Pero en el libro fue todavía más triste. De verdad. Que derramé la lagrimita. Y fue como el final perfecto para toda la trilogía. Y bueno. Más o menos así fue mi lectura de la última parte. La verdad me gustó mucho. Me quedo con la segunda. Que es Las dos torres. Mi segundo favorito es El retorno del rey. Y al final La comunidad. Bueno. Así fue como personalmente me gustó. Como que califico estos tres libros de la trilogía. Quiero hacer un video más extenso. Pero quiero investigar más cosas. Y para poderles platicar como a más profundidad. De tanto de Tolkien. Como de esta trilogía. Aparte de este libro. Todavía me faltan como 100 páginas. Que son los apéndices. Donde el autor nos va a contar también. Muchas cosas de las diferentes razas que hay en el libro. Como de los elfos. De los enanos. Lo de los hobbits viene al principio. Pero en los apéndices se nos hablan de otro tipo de razas. Que hay en este mundo de fantasía. Y también hay algunos listados de los reyes de Gondor. Y mapas. Entonces. Oficialmente todavía no termino con este libro. Pero bueno. Ya les digo que son como 100 páginas. Ahora hablando un poco de la estructura del libro. El libro al igual que las dos torres. También se divide en dos. Y en la primera parte vamos a conocer. Todo lo que está pasando con los personajes. Que se encuentran en Rohan. Y en Minasirith. En la guerra. Bueno. Todo esto como de los personajes. Como Gandalf. Y Legolas. Y Aragorn. Todo eso lo vamos a ver en la primera parte del libro. Y en la segunda. Es completamente dedicado a Frodo. A Gollum. Y a Sam. Y obviamente al anillo. Todo lo que va a pasar dentro de Mordor. Y como este viaje. Que ya saben que es súper eterno. Y súper angustioso. Para poder destruir el anillo. El retorno del rey. Es también muy emocionante. Hay mucha acción en la primera parte. Pero les tengo que decir que la segunda. Con la historia de Frodo. Se me hizo muy lenta. Me pareció que alargaba demasiado los capítulos. Y la verdad. El final. Cuando ya se destruye el anillo. Todo pasa muy de sopetón. Y como que yo esperaba aquí un final más heroico. No sé. Como que pasaran más cosas. La destrucción del anillo. No fue como tan emocionante. Como yo me la esperaba. Como la viví yo en la película. Eso fue lo que no me gustó de la parte de Frodo. Otra cosa que también lamenté. Fue que la participación de Faramir. En el tercer libro. Es mucho más pasiva. Y sentimental. Y pues no sé. A mí me hubiera gustado. Que este personaje hubiera tenido. Una participación más importante. Para el desenlace de la historia. Pero bueno. No fue así. Igual es importante el personaje. Y algunas cosas pasan por ahí. Pero pues no destacaba tanto. Y al ser mi personaje favorito. Pues como que. Me quedé ahí como. Estoy muy feliz de ya haber terminado con la trilogía. De verdad que fue todo un viaje. Desde que empecé el Hobbit. Sabía que esta historia me iba a gustar. Y por eso la había guardado. Por tanto tiempo. Porque la quería leer justamente en esta edición. Y de verdad que llegó para quedarse. Porque creo que va a estar por seguro. Entre mis mejores lecturas del 2020. Como ya les dije. Me gustaría hacerles un video más extenso. Analizando un poco mejor la trilogía. Pero igual quiero tener otros libros leídos. Quiero investigar más del autor. Quiero leer el Silmarillion. Quiero hacer muchas cosas. Pero bueno. Si a ustedes les gustaría ver este video. Por favor denle like al video. O déjenme en los comentarios. Que es lo que más les gustaría saber. Bueno de estas lecturas de Tolkien. Y hasta aquí llegamos. Con las lecturas del mes de junio. Espero que les hayan gustado. Por favor cuéntenme en los comentarios. Que fue lo que ustedes estuvieron leyendo. Y si les gustó el video. Por favor recuerden darle like. Suscribirse al canal. Y darle a la campanita. Para que Youtube les avise. Cuando tengo un nuevo video. Acá les voy a dejar mis redes sociales. Para que sigamos platicando por allá. Y para que se enteren de lo que estoy leyendo. En tiempo real. Eso es todo por hoy. Espero verlos pronto aquí. En algún otro video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!